Vamos a hacer gato. que es el bando de tu cama y lo presenta y lo hace un paso y lo presenta y lo presenta en las propiedades si yo fuera otra, yo cocinaba en la tarde, pero ponen unas vegetales y si tú la cocino hoy, mañana te voy a terminar ¿no? los vegetales que tu compra tienes que cocinarlas en tu día ¿no? no quiero cocinar esas vegetales esta noche con la cándida y vengan a usar la cándida ¿no? ¿no? ahora conmigo ¿no? ahí a fumar tengo que ir a fumar no tengo tomar el dedo no tengo carro no puedo ir a no quiero ir a fumar siempre voy a fumar ¿no? cuando te creces cuando te creces yo digo cuando te desce el día cuando yo siempre compro como como a no tengo carro yo antes cuando tengo carro voy para casa y algunas veces voy a fumar los mayores voy a dejar al lado de la casa pero lo que es lo que es se puede hacer entonces lo que es la parte de la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!